Bueno y ahora vamos directamente a El Salvador, allí vamos a entrevistar a Eduardo Escobar, él es el coordinador del Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana. Bienvenido, señor Escobar. Buenas tardes, gracias por el espacio, un gusto compartir con ustedes algunas valoraciones sobre el proceso electoral salvadoreño. Así es, queremos un poco analizar con usted el panorama de estas elecciones. Se habla de prácticamente el triunfo del partido opositor de derecha Arena. Háblenos de esto, ¿qué mensaje en estos momentos estaría enviando prácticamente el pueblo salvadoreño a sus gobernantes actuales? Bueno, en este caso el pueblo salvadoreño lo que ha mandado es un mensaje, sobre todo al FMLN, restándole poder político a nivel legislativo y de las principales alcaldías del país. En este caso, según los datos oficiales que se están manejando a esta hora, que todavía son preliminares, pero ya marcan una tendencia a la baja del partido oficial, el partido de FMLN. Ha perdido fuerza legislativa, ha perdido fuerza en muchos municipios que eran emblemáticos, o sea, muchas ciudades emblemáticas, bastiones políticos del FMLN, han perdido en esta oportunidad. En esa medida, obviamente, esto deja un panorama complicado para el partido de la elección presidencial del otro año. Estamos a un año de elección presidencial y esto significaría que pierde el poder legislativo que tenía el FMLN. Fíjese, con este actual panorama que en las próximas horas ya podría definirse, usted estaba haciendo alusión a eso, al camino presidencial. ¿Cómo entonces se ve afectado también la plataforma en estos momentos, la plataforma del partido de Salvador Sánchez Serén, de cara a las presidenciales? Bueno, en este caso, mucho de lo que se está valorando ahora es que el voto de castigo vino precisamente de una inconformidad de la ciudadanía con la gestión presidencial y que obviamente se manifestó en un voto de castigo, un voto de rechazo o la ausencia del electorado para seguir dandole el respaldo al partido del FMLN. Entonces, estamos en un escenario de que fue, de alguna u otra manera, se sometió al referéndum, por decirlo de alguna forma, la gestión presidencial, la gestión del FMLN en el Ejecutivo. Y en esa medida, pues, ha salido reprobada, a pesar de que el gobierno trató de enviar la atención de esta elección hacia la alcaldía de la capital, la alcaldía de San Salvador, que era el centro de atención del partido del FMLN y que también la perdió en la elección municipal. Entonces, hay un panorama muy, pero muy complicado para el FMLN. Queda la presidencia de la República el otro año. ¿Cuáles son los factores que entonces, en estos momentos, pusieron en entredicho la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén? ¿Lo que no le gustó a los salvadoreños que los llevó a votar de esta forma? Bueno, yo creo que no es desconocido que El Salvador ocupa, en el triángulo norte, una posición mala en el tema de la seguridad ciudadana, de la delincuencia. Tenemos el tema de los homicidios, que ya es una situación endémica. El país está sumamente complicado, el tema de la seguridad pública, el tema de las pandillas, el tema de las extorsiones. Esto, obviamente, pone en tela de juicio las políticas públicas de seguridad que, desde el Ejecutivo, se están impulsando y que, obviamente, tienen un impacto también las medidas que, desde el Legislativo, se toman. Recordando que el FMLN, con el partido Gana, tienen la mayoría en la Asamblea Legislativa y que tienen más incidencia en las políticas que se puedan implementar en el Legislativo. Entonces, esos hechos del tema de seguridad, se quieren quemar, golpear a la población, junto con el tema del desempleo y la situación económica del país, que son algunos de los aspectos que la población vive día a día y que eso lo ha motivado, desde nuestro punto de vista, a castigar al partido del FMLN con restar el poder legislativo y municipal. Señor Escobar, también, en los actuales momentos, ¿cómo se ve la proyección de lo que podría ser también el desarrollo, la activación dentro del propio Parlamento para mejorar esas condiciones que usted dice que tienen que mejorarse a nivel político en El Salvador? Bueno, en este caso, los partidos, en su campaña electoral, han prometido cosas muy generales. O sea, han hablado de que hay que mejorar la seguridad, pero no han dado medidas concretas, acciones concretas, de cómo se va a desarrollar esta mejora en el tema de seguridad. Tampoco se ha dicho cómo se va a financiar, etcétera, etcétera. O sea, no hay un panorama claro de qué medidas se van a adoptar. Lo que puede preocupar en el tema de la consolidación de la democracia es que el FMLN, con este resultado, pierda incidencia o influencia en el legislativo, porque el FMLN actualmente tiene el número de... ...para ser necesario en su participación en las tomas de decisiones que impliquen mayoría calificada. En este caso estamos hablando de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, elección del Fiscal General de la República, elección de la Corte de Cuentas de la República y los productores. En esa medida, con este resultado, o sea, esperemos que se consolide, pareciera que el FMLN pierde ese poder de ser necesario en esta toma de decisiones de mayoría calificada, y esto casi que vuelve irrelevante al FMLN a nivel legislativo. No tendría poder... En este caso también se vería comprometida la gestión del presidente Sánchez Serena en el sentido de que la capacidad de veto la perdería, porque el presidente puede vetar, pero la oposición puede superar ese veto del presidente. Entonces, esto, digo, complica el escenario desde el punto de vista legislativo y el ejecutivo de lo que falta en la gestión. Bueno, de verdad, muchas gracias, señor Escobar, por toda la información. Como usted dice, es difícil, ¿no?, la situación del panorama electoral para el FMLN, y son muchos los retos que le quedan también a los triunfadores en estas elecciones, tanto como alcaldes y los nuevos diputados de la Asamblea Nacional en El Salvador. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Eduardo Escobar, él es coordinador de monitoreo de Acción Ciudadana desde El Salvador, analizando los resultados de las elecciones legislativas y municipales que recientemente se desarrollaron en El Salvador. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.